A continuación los dejamos con el mensaje de la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, al finalizar el acto central en celebración al 39 aniversario del triunfo de la Revolución Popular Sandinista. Explosión de amor a Nicaragua, la que hemos visto hoy aquí. Nosotros no andamos con prácticas satánicas ni prácticas terroristas. Nosotros somos puro amor y puro amor por la paz. Y eso es lo que vemos, que en esta plaza donde solo está Managua, vemos amor a Nicaragua, amor entre hermanos nicaragüenses, amor de familia, amor cristiano. Eso es lo que vemos, ganas de vivir en paz. Eso es lo que tiene el pueblo nicaragüense y es el compromiso que tiene el gobierno y el Estado nicaragüense, garantizar que la voluntad del pueblo, que es la voluntad de Dios, se cumpla. Que podamos restaurar el alma nicaragüense para aprender nuevamente a convivir como hermanos ese llamado que ha hecho nuestro comandante. De dejar atrás el odio, aquellos que se llenaron de odio, aquellos que quisieron señorear sobre nuestra patria libre, con odio, con crímenes inauditos, esas torturas terribles que hemos visto en tantos videos, esas prácticas diabólicas, satánicas, esos crímenes, esos asesinatos, cuánto dolor, cuánta destrucción. Pero siempre lo hemos dicho, nosotros no podemos llenarnos el corazón de odio ni de afán de venganza. Para eso hay justicia y para eso hay instituciones que harán justicia. Nosotros tenemos que aprender para reemprender o aprender a reemprender o aprender otra vez. Y reemprender lo más difícil, reconciliarnos es muy difícil. Porque hay mucho dolor, hay mucha indignación, pero es posible y es indispensable. Y ese es un aprendizaje que tenemos que realizar todos juntos. Y ahí es donde tenemos que acompañarnos y pedirle a Dios mucha fortaleza para saber, confiando en Él, que podemos sacar el odio de tantos corazones y que podemos perdonar aquellos que nos hemos sentido ofendidos, ofendidos, humillados, porque nos han querido humillar. Todas esas prácticas tienden a querer humillar, a querer generar un sentimiento de vergüenza. ¿Por qué vamos a tener vergüenza los andinistas? Si nos sentimos orgullosos de todo lo que avanzamos, de un gobierno cristiano, de amor cristiano, un gobierno socialista y un gobierno solidario como nunca ha habido en nuestro país. Pero quisieron llenarnos de vergüenza, quisieron desmoralizarnos. Y no han podido ni podrán. Y menos ahora. Ahora, ¿saben por qué? Porque vamos a demostrar que somos un pueblo lleno de fe, de amor y de esperanza. Y que somos capaces de perdonar, pero no olvidar. Eso lo hemos dicho tantas veces. No es que vayamos a olvidar. Vamos a perdonar para construir todos los días una paz duradera. Y para construir todos los días capacidad para convivir. Porque tenemos que seguir viviendo en la misma comunidad, en el mismo barrio. No podemos odiarnos. Y no podemos tomar venganza por nuestras propias manos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a demostrar? Que somos una potencia moral. Nosotros tenemos esa fuerza moral, ese espíritu inmenso, infinito, que nos permite decir, bueno, no olvidamos, pero tenemos que disponernos a convivir otra vez y hacerlo pacíficamente para poder construir la paz todos los días y retomar las sendas, los caminos de bien común que nos lleven a trabajar y a prosperar, que es lo que toda la familia queremos en Nicaragua, seguir prosperando, seguir mejorando, seguir cambiando la vida. Así estamos. Hoy, 39-19. Que vamos para el 40 aniversario. Y Dios mediante lo veremos. Dios nos conserve a todos con vida para verlo, para vivirlo. Y para poder, en el 40 aniversario, darle gracias infinitas a Dios. Darle gracias infinitas a la providencia porque hayamos sido capaces de recomponer y restaurar la paz en nuestra Nicaragua como potencia moral que somos los andinistas. Y como potencia moral que somos todos los nicaragüenses y nos disponemos todos los días a crear la paz confiando en Dios, en Dios. Y quiero decirlo claramente, es en Dios que nosotros confiamos. La intermediación, desgraciadamente es una intermediación llena de vicios humanos. Los seres humanos como intermediarios nos llenamos de vicios porque no hay un solo ser humano que esté libre de pecado, que tira la primera piedra el que esté libre de pecado. Pero nosotros tenemos una relación, todos los seres humanos podemos tener una relación directa, debemos tenerla con Dios. Y todos los días pedirle fuerza. Todo lo podemos en Dios, en Cristo que nos fortalece. Y pedirle nosotros los católicos también a nuestra Madre María que restaure la paz, la armonía, el sentido de familia en nuestra Nicaragua. Y hacerlo con mucha devoción, con mucha buena intención, con todo el buen corazón que nos conocemos. Y que sabemos que estamos disponiendo para que tengamos y retomemos paz y bien. Paz y bien para todas las familias nicaragüenses. Paz y bien para que vuelva la alegría a los rostros. Paz y bien para que vayamos prosperando al ritmo que nos sea posible a todos. Prosperar paso a paso. Para eso está hecha Nicaragua. De vigor y de gloria. Para la libertad, para la humanidad, para la felicidad y para la prosperidad. Disponjámonos a eso. Ese es el compromiso. Gracias compañeros. Gracias.